Cerca de un 10% de la población europea padece enfermedad renal crónica, una condición que afecta la función del riñón y en fases avanzadas obliga a los pacientes a depender de la diálisis o de un trasplante. En España aproximadamente unos 4 millones y medio, 5 millones de personas tienen enfermedad renal crónica. Los porcentajes varían, es muy parecida a la media europea, de un 12-13%, pero el porcentaje es alto comparado con lo que la gente conoce de este tema. Para analizar los retos que plantea la enfermedad renal crónica y los avances clínicos en este campo, expertos de todo el mundo se reunirán en Madrid en el Congreso Europeo de Nefrología. Entre los temas que se abordarán, figura la concienciación de la sociedad para diagnosticar precozmente la enfermedad renal crónica. Estamos trabajando en una iniciativa que es Código Riñón, que estamos trabajando, ya hemos empezado con los niños, lo que es enseñarle cómo pueden cuidar sus riñones con hábitos de vida saludable. La prevalencia creciente de la insuficiencia renal crónica supone un problema para los sistemas sanitarios, de ahí la necesidad de la prevención y el diagnóstico precoz. El coste de un paciente en diálisis en España se estima en torno a los 40.000 euros al año. Resulta más barato el tratamiento de un paciente trasplantado, sin embargo, los costes de la diálisis y del trasplante son solo una mínima parte de los costes de la enfermedad renal crónica. Tres veces a la semana, cuatro horas diarias. Intentamos llevar lo mejor posible, pero no puede ser igual que si fuera uno o dos horas. En España, seis de cada diez trasplantes son de riñón. Diagnosticar y controlar la enfermedad en fases tempranas permitiría reducir el riesgo de muerte prematura en muchos pacientes.